Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte, ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial, no importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Hola amiguito, muy buen día, Dios te bendiga, que alegría poder compartir contigo otro día más, gracias por estar ahí atento a tu matinal y gracias sobre todo a Dios quien nos permite estar aquí en este día. Hoy quiero mandar un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan en Venezuela, he tenido la oportunidad de recibir varios correos de personas que me han escrito desde Venezuela y les agradezco mucho el detalle de poder sentarse ahí y tomarse un tiempito para nosotros, Dios les bendiga a todas las personas que nos escuchan desde Venezuela. Vayamos ahora con el estudio de hoy que trae como título, Lanzamiento de Sonrisas. Les invito a que abran su Biblia en Proverbios 15, verso 30. Los ojos radiantes alegran el corazón, las buenas noticias dan nuevas fuerzas. Las caras de las jóvenes entusiasmadas miraban fijamente a la ex Miss América. Una de las cosas más importantes que las participantes de un concurso de belleza deben aprender es a sonreír, explicaba aquella deslumbrante joven de cabello castaño. No es tan fácil como parece, deberán sonreír cuando les duelan los pies, deberán sonreír cuando les duela la cabeza, deberán sonreír cuando se les enganche su mejor par de medias. La mujer hizo una pausa para que pudieran asimilar su mensaje. Miss América es una embajadora de su país. Por este motivo debe mostrarse segura de sí misma y feliz en todo momento. Una idea interesante, Miss América debe mantener la sonrisa porque es embajadora de su país. Su sonrisa es importante para la imagen de América. Esto me lleva a plantearme una pregunta. Los hijos de Dios a menudo son llamados a ser embajadores del Rey del Universo. ¿Acaso no es importante que mantengan siempre la sonrisa? ¿Juzgan las demás personas a los cristianos por su alegría? Joey, un amigo mío, inventó un juego para entretenernos mientras esperábamos a que su madre terminara de comprar en el centro comercial. Lo llama lanzamiento de sonrisas. Joey no sabe mucho acerca de Miss América ni de los motivos por los cuales sonríe. Sin embargo, sí se ha percatado de cuán tristes y malhumoradas parecen estar las personas que caminan de arriba a abajo por los pasillos del centro comercial. El juego de Joey consiste en lanzar una sonrisa a un transeute. Cada vez que la persona le devuelve una sonrisa, suma un punto. Y lo pierde cuando no le devuelven la sonrisa. Joey logra puntuaciones increíbles. Solo una persona de entre 20 se negó a devolver la sonrisa. Joey se ha dado cuenta de que a la gente le resulta difícil fruncir el ceño cuando alguien se detiene a sonreírles. Voy a darte un consejo. Solo por hoy, prueba a jugar el juego de Joey lanzando sonrisas. Como embajador de nuestro Padre Celestial, sigue el consejo de la ex Miss América y sonríe. Haz hoy del mundo un lugar feliz. Y esta noche, durante el culto familiar, comparte con los demás tu resultado. Así es amiguito, todos sonreímos en el mismo idioma. Así que si te topas a una persona de China, no te preocupes, él va a entender el significado de tu sonrisa. Vayamos por el mundo regalando sonrisas y contemos el resultado por la noche en el culto familiar. Espero que tengas increíbles resultados al igual que Joey. Dios te bendiga. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! Canaan 7 Day Adventist Church y The Art Ministries